La realización de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur, Países Árabes, ASPA, posibilitará la llegada a nuestro país de diversas delegaciones de visitantes árabes. Por ello, es importante conocer algunos aspectos de esta cultura muy diferente a la nuestra. Mira, los musulmanes en el Berú, llegaron los primeros, unas familias muy pequeñas, unos números muy reducidos, que eran 10 o 15 o 20 personas en el año 1920 y 1925. Y ahora, después del año 50, llegaron más musulmanes de origen palestino, libanés y sirio. Y ahora, después del año 60, 67 o 70, llegaron más. Ahora contamos con 800 musulmanes aproximadamente. Su cultura se encuentra fuertemente ligada a su religión. En cuanto a su alimentación, comen distintas carnes. Sin embargo, para un musulmán que observa sus reglas, el consumo de carne de cerdo es un tema absolutamente prohibido. Al igual que los derivados de esta, como los embutidos, la grasa y también la sangre de cualquier animal. Todo el cuerpo, toda la carne de chancho tiene unas bacterias que dañan al cuerpo humano. Por eso el Islam cuida al cuerpo humano, sea en carne de chancho, sea en bebidas. También, porque el momento que no toma licores, está perdiendo la memoria, está perdiendo los buenos conductos. Por eso, acá en el virus se dice, si no manejas, no tomas. Entonces, no tomar significa mantener buenas relaciones del padre con sus hijos, con sus vecinos, con sus amigos, porque con el trago a veces se pierden por completo. Si nos referimos al protocolo social en esta cultura, el saludo no contempla el beso en la mejilla, como es usual en nuestra sociedad. Si, en la cuestión del saludo se dice, assalamu alaikum, assalamu alaikum, ¿qué significa la paz ya con ustedes? Cuando hay un hombre, cuando quiere saludar al otro hombre, le saluda en la mano, y también se puede decir así, en esta forma, con inclinado el pecho. Y cuando saludan a las mujeres, a algunos saludan, a los otros, cuando una mujer le saluda, te basta que te sientan con el respeto inclinado a la mujer, ese respeto y contestar el saludo de la mujer. Otro aspecto ineludible en sus costumbres para la comunidad islámica es el salat o rezo a Dios, práctica que se realiza cinco veces al día. Para cumplir con esta obligación religiosa, los musulmanes deben realizarse una serie de ablusiones, como el lavado de manos, brazos y pies. En la hora de rezo uno puede rezar si el musulman reza cinco veces al día. La primera en la aurora antes que salga el sol, la segunda en el mediodía, y la tercera, entre el mediodía y si oculta el sol, la cuarta, cuando se oculta el sol, y después una hora y media, el último rezo se llama la isha. Cuando uno está de viaje, se puede juntar el rezo del mediodía con el otro rezo de la tarde al mismo tiempo. El musulmán, cuando uno es de viaje, tiene facilidades. Cuando uno está de edad, no puede rezar cuando esté sentado, aunque sea que esté en su cama. Aunque sea por mover los ojos, también se puede cumplir con el rezo. La Asociación Islámica del Perú desde ya trabaja arduamente para la Cumbre Aspa, que se realizará en nuestro país los días 1 y 2 de octubre. Nosotros estamos dando todas las facilidades en cuestión de dirección de Mecca, en los hoteles, como es el rezo, a donde tienen que la dirección de rezo. En la dirección, estamos dando todas las señales en árabe y en español, y estamos dando todas las facilidades que nos piden, las estamos dando.